La ideología de Donald Trump es igual a de Adolf Hitler y su política radical podría ocasionar una crisis migratoria, afirmó el embajador de Chile en México, Ricardo Núñez Muñoz. La Cámara de Diputados debe pugnar por la transparencia y rendición de cuentas para recuperar la credibilidad de la ciudadanía, señaló la diputada perredista Paola Gutiérrez. El presidente municipal electo de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz, y la Fundación Arte y Manos Oaxaqueñas realizaron la primera jornada oftalmológica gratuita en este municipio. Integrantes de la Organización Campesina Independiente de Oaxaca tomaron las oficinas de la Sedatu para exigir la firma de la autorización para la construcción de viviendas pactadas. Este lunes el IEPO presentó el libro Late de mi corazón, un documento escrito en español y mixteco con el objetivo de preservar las lenguas maternas del Estado.